Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habian visto en la bonanza. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué yo y tu mirar me han fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie te acordabas. Tengo senos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Mírame que en ti pase mucho tiempo ignoras el momento en que yo te conocí. Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame pues no hay nada más profundo ni más profundo ni más profundo. Mírame pues no hay nada más profundo ni más profundo ni más profundo ni más profundo ni más profundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!